Hola amigos, soy Vanelco y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un dibujo de Harley Quinn, que es la petición de Marta Medina. Y los materiales son los mismos, un lápiz, una goma, papel y muchas ganas. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.